Aquí quiere bailar Aquí tenemos muchos bailarines Oye, espero tu regreso Desde el último beso No he podido vivir Mira, mi amor me está matando Y el nido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo te ha esperado regresar Rina un descenso en la mañana Trae nueva esperanza al despertar Vuelan las gaviotas en barbada En la vieja playa llora el mar Pasan los cojullos o altascadas Todo nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza Y tú no estás Mi amor regresa pronto Y tú no estás esperando Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vaya, vaya, vaya Vuelan las gaviotas en barbada En la vieja playa llora el mar Pásan los cojullos o altascadas Todo nuestro nido sigue igual Todo nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza Y tú no estás Mi amor regresa pronto Sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Y el nido está esperando Vuelve ya